Hola amigos, yo soy Jimena Serñana y no te puedes perder la transmisión de Se Agradece este sábado 30 de mayo a las 7 de la noche a través de Las Estrellas, lasestrellas.tv, Facebook, el YouTube de Las Estrellas y Trevel. Ahí voy a estar yo cantándoles algunas canciones, va a haber muchísimas sorpresas, no se lo pueden perder. Ahí nos vemos.